Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis anécdotas de su amigo el oficial Fernando Sánchez Flores. En esta ocasión les quiero platicar una situación muy triste que ocurrió por ahí hace algunos años cuando andamos patrullando por la zona centro de la ciudad de Tijuana. Nos salió un reporte de una persona en condición de calle que estaba en un contenedor de basura de un conocido centro comercial, no es un centro comercial, es un supermercado. Y era muy habitual que este supermercado siempre reportaba que fuéramos a retirar a las personas en condición de calle que no los querían ahí en el contenedor. Ese contenedor en específico es un lugar donde ellos iban y depositaban fruta, verdura que ya estaba a punto de descomponerse o ya en estado de descomposición. Entonces, estas personas iban a buscar alimentos ahí, sorteaban la que estaba en mejores condiciones y eso ellos comían. Ya nosotros inclusive conocíamos a, no casi todos, pero sí a una gran cantidad de personas que andaban deambulando en la vía pública y que iban a buscar ahí su forma de alimentarse. Y en esa ocasión llegamos ahí al lugar y a mí lo primero que me llama poderosamente la atención es que era una mujer de aproximadamente unos 70, 75 años, a la cual yo jamás había visto por esa zona. A mí me dijeron, caray, esta no estaba aquí, ella no es de aquí. Entonces, su aspecto sí se apreciaba un poco desalineado, pero no tenía así esas características específicas de una persona que vive en condición de calle y ella se miraba como sucia, sus ropas y como que ya llevaba cierto tiempo en la calle, pero no me daba a mí para decir que era una persona en condición de calle. Yo cuando veo a una mujer de la tercera edad, yo casi siempre me dirijo hablándoles, le digo madre, ¿no? Dije a mi compañera, ¿sabes qué? Le dije, déjame hablar con ella. Y ahorita vemos qué hacemos con ella. Digo, no, pareja, pues nomás hay que pedirle que se retire, me dice, espérame, le digo, deja platico con ella. Le dije, madre, ¿puedes bajar, por favor? Había una especie como de escaleritas para llegar a ese contenedor y estaba ahí arriba. Y me ve y me dice, ¿qué pasó oficial? Estoy buscando algo para comer. Y le digo, sí, está bien, digo, nada más que aquí las personas de la tienda, pues ya te reportaron, no quieren que usted esté aquí en el contenedor. Hágame el favor de bajar, madre. Y ahorita, este, veamos en qué la podemos ayudar. Inclusive buscamos un poco de comida para que se alimente. Y me dice, dame la oportunidad nomás de agarrar, este, alguna, alguna fruta de la que hay aquí, la que esté mejor y ahorita me bajo. A mí ese tipo de respuestas me llaman poderosamente la atención porque se escuchaba a una persona totalmente orientada, se escuchaba muy coherente. Entonces a mí me prende, ¿no? Está, pues esto que tenemos los policías que nos abren por aquí una ventana y nos dice, foco de alerta, aquí hay algo, ¿no? Y dije, mi compañera, ¿te das cuenta de la forma que se está dirigiendo? O sea, totalmente coherente esta mujer. Le digo, y me dice, pues sí, compañero, pero ¿qué piensas hacer? Le dije, ahorita vamos a ver. Le digo, espérame. Entonces ya baja esta señora y ya le dije, oye, madre, este, le digo, ¿qué pasó? Le digo, este, mira, lo que no queremos es perjudicarte más. Le digo, y la verdad, si te quedas aquí, pues nos vas a provocar que nosotros vayamos con el juez a presentarte. Le digo, entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Le digo, si tú te retiras por tus propios medios, este, no va a pasar nada, está bien. Pero antes de que yo tome esta decisión, que para mí no es la correcta, le digo, te voy a decir que puedes también pasar. Nosotros juntamos con albergues, le digo. ¿Qué te parece si nosotros ahorita buscamos la forma de trasladarte a un albergue, donde vas a tener donde dormir, donde vas a poderte limpiar y donde te van a dar alimento? Y me dice la señora, pero, ¿me van a tener encerrada? Y le digo, mira, es un lugar donde, pues te van a tener que resguardar. Y en la condición que usted estamare, pues no es conveniente que usted ande en la calle, es peligroso. Entonces yo considero ahorita que lo más prudente es ir con el juez y llevar a un albergue. Y le digo, pero antes de que todo esto suceda, le digo, ¿tiene usted familia? Y me dice, no, no, no tengo familia. Y le digo, ¿en serio? Sí, no, no tengo familia. Me dice, ok. Pues no está su familia. No, dijo, ya, ya, pues mis hijos, dije, ¿quién sabe dónde estén? Dice, y pues mi esposo ya falleció. Nos empezó a contar unas historias muy, muy raras, ¿no? Entonces ya me dijo mi compañera, ya ves, dice, te dije que no estaba bien, espérame. Le digo, yo, no sé, le digo, no, no le creo mucho yo a lo que me está diciendo, le digo. Y luego, este, continuamos con este diálogo. Le digo, ok, madre, mira, lo que voy a hacer es, vamos con el juez y no va a haber otra opción más que llevarte a este albergue. Y me dijo, no, a mí no me vas a llevar a que me encierren. Yo no quiero estar encerrada. No es un encierro como tal. Le digo, es un lugar donde vas a tener dónde comer, en dónde bañarte, en dónde alimentarte. Y ella estaba un poco de renuente y me dijo, no, mejor llévame a la cárcel, me dijo. Porque voy a tener que salir algún día. Y le dije, mira, madre, vamos a, vámonos para allá y vamos a ir pensando qué es lo mejor que podemos hacer para ti. Algún familiar que tengas aquí en la ciudad de Tijuana. Y me dice, no, no tengo a nadie. Digo, me parece como que me está mintiendo, madre, le digo. Porque yo la veo a usted y la escucho muy coherente, le digo. Y se me hace muy lúcida para que me diga que no tiene familia. Y yo no veo que realmente tenga todo este aspecto de ser en condición de calle, le digo. Entonces, si hay algún familiar que conoce a alguien, dígame. Yo la llevo. Si sabe algún número telefónico, dígame. Porque ya le habíamos preguntado si traía identificación y si no traía nada. Me seguía insistiendo en que no. Y que no quería estar encerrada. Bueno, entonces lo que ocurrió aquí fue que yo le di a la delegación para presentarla con el juez. Y vamos a hacer un oficio para trasladarla a un albergue. Y una vez que llegamos a estas oficinas, pues en una estación de policía siempre hay gente de todo tipo de personas, ¿no? Que van a buscar un familiar, que van a ir a ver si está alguien detenido. O que van a poner alguna denuncia, algún reporte. Eso es habitual, ¿no? Nosotros llegamos con esta señora a la tercera edad y le dije a mi compañera. Mira, siéntala aquí. Cuida que no se vaya a querer escapar. En lo que yo voy y le explico al juez para que me dé la autorización de hacer el oficio y lo firma y lo llevamos. Y sabe, me parece bien. Y para esto, este, voy con el juez y estaba ocupado el juez. Me acuerdo que había una fila de detenidos que le iban a presentar unos compañeros. Entonces, yo lo que hice fue regresarme aquí con mi compañera. Le dije, ve haciendo tú el oficio. Le digo, el juez no nos va a negar la firma para que la llevemos al albergue. Ve elaborándolo en lo que el juez se desocupa. Y ya después yo le presento el caso para que nos dé la firma y el sello. Ah, ok. Me dijo, como tú quieras. Y empieza, este, la compañera se va a una máquina, a una computadora. Y empieza ya a redactar el oficio. Para eso entran unas personas. Y llegan ahí preguntando por alguien. No sé, una X persona. Fueron a preguntar por alguien. Y una de esas voltea. Y se le queda mirando. Y le dice, oye. Ella, ella no es la maestra. No me acuerdo, ya no me acuerdo el nombre de la señora, ¿no? No es la maestra tal. Y yo, bueno, aunque me supiera el nombre, no lo iba a decir. Y, y le dice, me hace que sí. Y le digo, ¿usted la conoce? Pero, ¿cómo no la voy a conocer oficial? ¿Qué hizo ella? Y le digo, ella la encontramos aquí en el, en un contenedor de basura. Este, alimentándose. Y la reportaron ahí los del mercado. ¿Cómo? Pues, claro que no. Me dijo, si ella tiene, tiene una casa. Dijo, y de hecho tiene varias propiedades. Me dice, ella es maestra jubilada y pensionada. Esas fueron sus palabras. Le digo, ¿en serio? Sí, dice, pues ella duró muchísimos años dando clases. De hecho, sus hijos dan clases, me dice. Y la hija de esta señora cobra la pensión de ella, me dice. Cobra la pensión de esta señora. Esta señora cobra dos cheques, dijo. Por el estado. No sé si por el gobierno federal y estatal o el estatal y municipal. Pero recibía dos cheques de esta señora. Eso fue lo que me dijo. ¿Y es en serio? ¿Y usted sabe, sabe dónde viven? Dijo, sé más o menos que viven por una colonia. Bueno, voy a omitir el nombre de la colonia. Dijo, por allá están. No sé exactamente en dónde, pero sí. Entonces, otra persona que me dijo. ¿Sabes qué? Déjale, marco a fulano y tal de tal. Que ella conoce a la hija de esta señora. Y a ver si contamos con algún número de teléfono. Para esto, marca la mujer a esta. Y efectivamente, conocían a esta mujer. Me la pasan y ya. Agarro yo el teléfono y le digo. Hola, buenas noches. Sí, dígame. Mire, usted conoce a una señora. ¿De aquí me viene dado el nombre? ¿No? A una señora así, así. Con tal nombre. Y me dice, sí, es mi mamá. Ok, mire. Estoy hablando de aquí de la estación de policía. Soy el oficial Fernando Sánchez. Y pues voy a ocupar que me digan dónde vive. Para trasladar a esta mujer. Porque la encontramos deambulando acá en la vía pública. Ay, sí, por favor. Me dice, hágame el favor de traerla. Este, ella se salió de la casa. No la encontramos. Eh, a mí la verdad. Esa respuesta que me dio esta mujer por teléfono. No me convenció para nada. No se escuchó una persona preocupada. Ni alguien que estuviera asustada. Porque su mamá no está. Entonces. Ah, me empieza a prender este foquito alerta a mí. De que aquí hay algo turbio. Ya me habían comentado que. Que cobraba dos cheques la señora. Entonces yo le pregunto a ella. Y que los cobraba una de las hijas. Y le dije, oye. Esta mujer con la que hablé. Es la que cobra los cheques de ella. Y me dice, sí. Ella es la que cobra los cheques de esta señora. Porque ya le he visto que ya va. No sé dónde iban. Y le entregaban los cheques. Pues a nombre de ella. Porque esta es considerada una persona ya incapaz. No que ocupa. Esta ayuda por parte de uno de sus hijos. Entonces. Le dije, mi compañera. ¿Sabes qué? Le dije, deja de hacer su oficio. Vente. Y vamos a ver cómo está aquí el tema. Porque esta señora es maestra. Pensionada jubilada. Cobra dos cheques. Y al parecer una de las hijas los está cobrando. Inmediatamente se sube mi compañera. Nos vamos a este lugar. Y cuando llegamos. Efectivamente. Este. Era una casa. Pues. Muy bonita. Muy grande. En una colonia. De cierto prestigio. Aquí en Tijuana. Que. Vaya. No le faltaba. Nada. Nada. Esta mujer. Cuando íbamos nosotros en ese trayecto. Yo le venía diciendo. Oye madre. ¿Por qué me dijiste que no tenías. Que no tenías familia. Ella me dijo a mí. Por favor. No me va a llevar con mi hija. Ella me tiene encerrada. Yo no salgo a ningún lado. Ni yo. Ni mi esposo. Dice. Él le gusta estar ahí encerrado. Lo tienen encerrado. A mí también. Yo me le escapé. Porque yo ya estoy harta. De estar aquí. Y entonces. Si. Si. Yo fui maestra. Por más de 50 años. Algo así. Recuerdo que me dijo. Dice. Mi hija cobra los cheques. Pero yo no recibo ni un solo centavo. Lo único que hace. Es llevarme. A veces. Porque no siempre me lleva comida. Dice. Pero me tiene encerrada. Y con. Con candado. Yo no puedo ni abrir la puerta. Lo único que hago. Es ir al baño. Y estar ahí. Deambulando. En un cuarto de la casa. Me decía. Fade. Ya no quiero estar ahí. No me vayas a llevar con ella. Y la señora se empezó a poner histérica. Y le dije. No. No. No madre. No te preocupes. Ahorita te voy a ayudar. Le digo. Te aseguro que esto no va a pasar. Yo me voy a encargar. De que esto no suceda. Entonces. Esta mujer. Y nosotros la tranquilizamos. Pero después de que nos cuenta todo esto. Pues nosotros nos ponemos a. A ver la situación. Como está. En lo que. Pues. Tiene dinero. Recibe dos cheques. La tiene encerrada. Se va a la calle. Ya tenía. Varios días. Esta mujer en la calle. Y ni siquiera la estaban buscando. Pues esto ya. Se convierte en otra situación. Es una. Es una omisión de cuidado. Esto ya es un delito. Entonces. Lo que. Cuando nosotros llegamos. Le digo. Esta casa. Pues estaba. Confortable. Estaba bonita. Estaba grande. Sale una señora. Unos. 40. 50 años. Por ahí. Entre 40 y 50. Muy fina. Muy. Muy elegante. En un carro. En aquel tiempo. Yo creo que era del año. Y. Y a mí. Sí. La verdad. Me dio muchísimo coraje. Porque yo empecé a sacar mis conclusiones. ¿No? O sea. Cobrar los cheques de la señora. Y. Mira la comandestida. El. Vehículo que trae. Pues. Me queda claro que. De ahí sale para pagar las mensualidades del carro. Si es que lo estaban pagando. ¿No? Si no es que no lo compran de contado. Pero bueno. Cuando yo empiezo. A. Este. A platicar con ella. Porque le digo. Aquí traigo una mujer. Así. Así. Sale ella. Y le digo. La estaban buscando. Y me dijo. No oficial. Es que ya es. Normal. Si. Ella se sale. Y si se quiere salir. Pues que se salga. Dice. Yo ya no la voy a detener. Ya está grande. Y le digo. No. Pero es su responsabilidad. No. No es mi responsabilidad. Dijo. Ella es una persona. Que se vale por sí misma. Y si se vale por sí misma. ¿Por qué cobra usted los cheques de la pensión? Y se quedó así espantada. Y dijo. ¿Y usted cómo sabe eso? No. Nada más le estoy diciendo. Pues. Solita me dijo. No. Los cobro porque. Alguien los tiene que cobrar por mi mamá. Porque ella está grande. Entonces. ¿Por qué me dices que se puede valer por sí misma? Y que no te importa que ella ande. En la calle. Y a su suerte. ¿Sabes que estaba comiendo fruta podrida. De un contenedor de basura? Y me dijo. Pues sí. Pero yo no la puedo tener aquí a la fuerza. Ella no quiere estar aquí. No quiere estar aquí. Porque la tienes encerrada. Le digo. Tú quisieras estar encerrada todo el tiempo. ¿Y qué quiere que haga? Dijo. Ella no te pide que. Que la tengas encerrada. Ella lo que quiere es un poco de libertad. Para salir a caminar. Aunque es aquí por la banqueta. Con su esposo. Dijo. Mi papá no puede caminar. Y que no sé qué. Ok. Pero ella sí puede. Ella está estresada. Que la tengas aquí encerrada. Y le dije. ¿Sabes qué? Si se llega a comprobar. Que ella efectivamente está cobrando unos cheques. Tú estás obligada a darle una atención y cuidados a ella. Por lo pronto. Le dije. Esto se va a hacer un informe al ministerio público. De lo que aquí está pasando. Le dije. Entonces ya esta mujer se empezó a asustar. Y. De verdad. Pobre mujer. Ella y el esposo. Pues nosotros los ayudamos. De alguna forma logramos que en ese momento. Salieran de esa situación en la que estaban viviendo. Era una buena cantidad de dinero la que cobraban estas personas. Por los dos cheques de esta abuelita. Y la tenían viviendo de una forma muy cruel. Muy inhumana. La tenían encerrada. Tenía varios días la señora en la calle. Y ellos estaban como si nada. No había ninguna denuncia. O que era ella por la pérdida de esta mujer. En la agencia del ministerio público. No había nada. Simple y sencillamente no les importaba lo que estaba pasando con ella. Se hizo un informe a la fiscalía. Al ministerio público de esto. Y. Ellos y su conciencia sabrán. Lo que cargan. Y la verdad que era contarles esto. Le dimos. Una gran oportunidad a esta mujer. Y. Salieron muchas cosas ahí. Con el tema de las pensiones. Hay gente que de verdad no tiene sentimiento. No tiene corazón. Hay quienes desearíamos tener a nuestra madre con nosotros. Y hay quienes la tienen. Y todavía se aprovechan de ellos. Los explotan. Y ni siquiera les importa su cuidado. Y esto ocurrió aquí. Afortunadamente. Nosotros estuvimos ahí para ayudarla. No me dejé llevar por la primera impresión. Creo que hicimos lo correcto. Y. Espero que aún esta pobre mujer siga con vida. Hace muchos años de esto. Y. Ojalá. Y que haya aprendido. Una buena lección. Esta vieja del considerado. Muchísimas gracias. A los que llegaron aquí hasta el final de esta historia. Suscríbanse a mi canal. Por favor. Denle like al video. Compártanlo. Para seguir subiéndoles más anécdotas. Dios me los bendiga. Y cuídense mucho.